Música Bueno, no ha sido tan fácil, pero tampoco imposible. Entonces ahí vamos, con amor todo se puede, entonces esa ha sido nuestra vida de que nos juntemos y luchando, pero ahí vamos, adelante. Las jueces son pocas, porque no tengo, por ejemplo, una parcela de plata, tal cosa, las maíros siempre son los que, el sustento de la familia, entonces eso nos da para eso. Pues Dorca es muy maravillosa, para que ella juega, cuando ve a los niños jugando, le gusta jugar, le gusta gritar ahí en la silla, y para que ella se ríe, ella se ve contenta. Ahí juega ella ahí, en la silla. Sí, por ejemplo, la silla, o sea, nos la dieron, o sea, nos la regalaron, pero está muy, está muy parada. O sea, no, no sigo fácil con ella porque, o sea, de uno trasladarla a otra, otra parte ya, de todas maneras se estropea mucho y, y no, no es fácil. Lidia con un niño así, no es fácil. Cuando quiere el agua, todo eso lo entiendo yo, entonces, ya se contenta cuando uno la aricia, las hojas, la peina, entonces, para qué, es muy linda Dorca. De todas maneras, uno tiene que seguir adelante. Ya, de todas maneras, es hija y uno tiene que los ya conocidos, sacarlos adelante. Entonces, hay que darle gracias a Dios por todo, por lo bueno y malo. Hay que darle gracias a Dios. Osdrago. 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 ¿Qué cosa a una le sirve? ¡Holadi! ¡Ay, Holadi! Si hubiera una ayuda, bueno, para nosotros sería muy importante que le diéramos a nuestros hijos lo que ellos se merecen. A nosotros sería mucho gusto. Se les agradecía mucho la ayuda. De pronto una silla más cómoda, es la que también de pronto para allá. De pronto uno con su silla la saca una agujerita para que ella se... pero me di siempre adentro en los... no la pegas quizás con el rayo del sol. De pronto esta tuya es más. Entonces esa agujerita con su silla cuando uno va rodando, ella está cómoda ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!